La vida dichosa y feliz Mientras al caminar Mi alma goza a encantar Es la vida dichosa y feliz Mi vida fue pena y dolor Vida de mucho pecar Luego encontré a mi Salvador Y comencé a cantar Es la vida dichosa y feliz Con Jesús el Salvador Es la vida dichosa y feliz Al ser salvo por su amor Hay un beso tan grande y cabal Una paz que no tiene igual Mientras al caminar Mi alma goza a encantar Es la vida dichosa y feliz Amigo triste de corazón Cesa el pecado en tu ser Ven a mi Cristo sin dilación Vida nueva por ser Es la vida dichosa y feliz Con Jesús el salvador Es la vida dichosa y feliz Al ser salvo por su amor Al ser salvo por su amor Hay un beso tan grande y cabal Una paz que no tiene igual Una paz que no tiene igual Mientras al caminar Mi alma goza a encantar Es la vida dichosa y feliz Es la vida dichosa y feliz Es la vida dichosa y feliz